Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Específicamente sobre el cruce en las calles Crisantemo y Clavel, donde se registra esta movilización también por parte de fuerzas federales de la Guardia Nacional, quienes esta mañana implementaron un operativo para lograr la captura de Juan Carlos N., un presunto líder por aquí en este estado de Jalisco. Y, bueno, lo que se ha informado de manera preliminar es que tras esta fuerte detención se logró, pues se desató un enfrentamiento. Elena, ¿para dónde se fueron? ¿Para allá? Allá está, miren. Ahí bajaron. 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 Gracias por ver el video.